¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo mi top 5 los mejores juegos de una de mis consolas favoritas, la Super Nintendo. Pero antes de empezar, quiero decir unas cositas. Y es que no todo el mundo tenemos los mismos gustos. Así que chicos, os animo a que pongáis en la lista de comentarios vuestro top 5. Ah, y antes de que se me olvide, tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Tommy Game Press y un saludo a su hermana de su parte, Susana Oría. Eze Batista, Juan Felipe, Mateo Noreña y MR Whatsapp. Saludados estáis. Ahora sí, empezamos con el top 5. Aquí os traigo el primero, Donkey Kong Country 2. Deciros que en la Super Nintendo aparecieron 3 Donkey Kong Countries. Y para mí esta segunda parte es el mejor de todos. Es un plataformas increíble, con unos gráficos alucinantes. Una jugabilidad perfecta. En este Donkey Kong Country 2 manejamos a Diddy Kong y a Disy Kong. Y la verdad es que para mí es una obra maestra. Y un juego que recomiendo totalmente. Pasamos al siguiente y os traigo... Super Castlevania 4. ¡Bohoho! Una de mis sagas favoritas. Y uno de los mejores juegos de Castlevania jamás creado. Una aventura mega épica. Unos gráficos alucinantes. Una banda sonora increíble. Y una jugabilidad perfecta. Y para mí es una obra maestra. Y un juego que recomiendo totalmente. Pasamos al siguiente y os traigo... Super Mario Kart. ¡Bohoho! ¡Qué juegazo! Madre mía, increíble. Súper divertido sobre todo para jugarlos con los colegas en casa. Madre mía, es un auténtico juegazo. Con unos gráficos bastante coloridos. Una jugabilidad perfecta. Y la verdad es que para mí es una obra maestra. Y me encanta la saga Mario Kart. Pasamos al siguiente y os traigo... ¡Super Mario World! ¡Bohoho! ¡Qué juegazo, chavales! Madre mía, increíble. Un plataforma súper divertido. Me encantan los juegos de Super Mario. Y este para mí es uno de los mejores. Con unos gráficos alucinantes. Una jugadorita perfecta. Un juego bastante largo. Y la verdad es que es un juego muy divertido. Y un juego que recomiendo totalmente. Y pasamos al último del top 5. Que para mí es uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Que es... The Legend of Zelda. A Link to the Pax. ¡Bohoho! ¡Qué juegazo de rol! Increíble. Para mí, uno de los mejores juegos de Zelda. Una aventura mega épica. Con unos gráficos buenísimos. Una jugadorita perfecta. Una banda sonora increíble. Y la verdad es que es un auténtico juegazo. Y una obra maestra. Y hasta aquí mi top 5. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.